Bueno, tengo que hacer el ejercicio número 2, el cual me va a hablar del teorema de Pitágoras. Y desarrollar la tabla número 3, el cual tengo que hallar la medida del lado faltando utilizando el teorema de Pitágoras. De este ejercicio me dan la siguiente información, me dan los siguientes datos, que es el lado A, el lado B y el lado C. El lado B, el lado A, perdón, me dice que ya tiene un centímetro N, una constante que tengo que hallar, o una incógnita que tengo que hallar. Tengo el lado B, que es el lado que tengo que hallar el resultado, y el lado C, que me tiene 10 centímetros. Bueno, entonces, me dice aquí la altura reglamentaria de una cancha de tejo desde el piso hasta el techo es de 11N metros, y la distancia desde el punto donde se hace la persona que lanza el objeto es de 8N metros. ¿Qué distancia recorre el tejo que se lanza desde el punto del lanzador y se estrella en el punto superior del tablero? Demuestra su proceso con elementos gráficos similares al punto 1. Entonces, tengo que reemplazar con mi último número de dígitos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hallar la hipotenusa, que es lo que tenemos nosotros datos en el teorema de Pitágoras, el cual tenga mi fórmula, la hipotenusa al cuadrado es igual al lado A al cuadrado, más el lado B al cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, entonces, tengo que restar por el lado B al cuadrado, me da igual a lado A al cuadrado. Reemplazo, el lado A al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado B al cuadrado. Como tengo una constante que hallar, tengo un lado que hallar, entonces, lo reemplazo por X al cuadrado, el cual me da igual a la hipotenusa, que ya tengo el valor de 13 al cuadrado, ¿sí? En el cual el último dígito lo reemplace, la N la reemplace por el 3, que es mi último número de cédula, menos el lado C, que es 10 al cuadrado. En este caso, la puse como el lado B al cuadrado. Entonces, tengo X al cuadrado es igual a 169, que me da el valor de elevar la 13 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, que eso me va a dar 100. Tengo X al cuadrado, el cual me va a dar igual a 169 menos 100, me va a dar un total de 100. Entonces, tengo que hallar la raíz cuadrada de X al cuadrado, igualmente la raíz cuadrada de 69. Despejando X, despejando la raíz cuadrada al cuadrado, entonces, me queda solamente X, el cual, ya hallando la raíz cuadrada de 69, que fue el valor que me dio, me va a dar, raíz cuadrada de 69, 8,3 centímetros, el valor final del lado B, que es el que tenía que hallar. No es más, por el momento, un ejercicio de pensar. ¿Listo, profe? Feliz día.